Mes nuevo, películas nuevas para disfrutar en Netflix. Y para que no te tomen media hora estar revisando todo el catálogo, aquí te traigo 5 películas que no te puedes perder en este mes de mayo en Netflix. El primer estreno que les quiero hablar es Oxígeno, una película protagonizada por Melanie Laurent y los amantes del suspenso no se la pueden perder. Ella interpreta a una mujer que despierta en una cámara criogénica sin saber quién es ni dónde está. Tiene que luchar por sobrevivir y el pequeño detalle es que tiene que luchar para poder respirar. Es una película llena de suspenso que está dirigida por Alexander Aya, así que si este género te gusta, no te la puedes perder. ¿Quién es quien? ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me hace eso? Retard. ¡Sos las! Interruptions. Niveau d'oxygén approchant del sueño crítico. Y luego quiero hablarles del baile de los 41, una película mexicana basada en hechos reales, que nos cuenta la historia de un escándalo que sacudió a México en 1901, cuando la policía interrumpiera un baile de caballeros en el que había hombres vestidos de damas y otros de caballeros. Y justamente esto sacudió a la opinión pública en México, porque aunque el gobierno intentó silenciar este suceso, la prensa por primera vez habló abiertamente sobre la homosexualidad y además estaba involucrado el yerno nada más y nada menos que el presidente de México. Así que esta película está protagonizada por Alfonso Herrera y ha dado muchísimo de qué hablar. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre. ¡Abreme! Es una locura. Es muy locura. Estaba siguiendo. Creías que no me iba a enterar. ¡No! Y una de las películas que más espero este mes es La Mujer de la Ventana, una película dirigida por Joe Wright que está protagonizada por Amy Adams. Ella interpreta a una mujer agorafóbica que vive encerrada en su casa tomando vino y espiando a sus vecinos. De hecho, un día, entre tanta espiadera, ve que algo raro está sucediendo en la casa del lado y decide involucrar a la policía. Y allí comienza un serio cuestionamiento sobre si sus visiones son reales o son producto de sus propios trastornos. Es una película llena de suspenso con un gran, gran elenco entre ellos Julianne Moore, Gary Oldman y Amy Adams. Stop watching our house. Your doctor said that your meds can cause hallucinations. I'm not hallucinating. I think there is somebody in my house. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. Después de las cuatro horas que tuvo Zack Snyder con la Liga de la Justicia, pues regresa con una nueva película, El Ejército de los Muertos, protagonizada por Dave Bautista, que interpreta a un mercenario que debe ir justamente a la zona invadida por los zombies para intentar recuperar un botín de 200 millones de dólares antes de que el gobierno de los Estados Unidos decida bombardear esta zona para desaparecer para siempre a los zombies. Por supuesto, una película llena de escenas de acción, de mucha crudeza y mucho gore para los fanáticos de este director. Pues aquí tienen una doble dosis porque está su segunda película en un año. ¡Suscríbete al canal! Y para terminar el mes tenemos otra película basada en hechos reales. Se trata de Blue Miracle. Cuenta la historia de un orfanato en México que está a punto de ser cerrado y los niños deciden inscribirse a un concurso de pesca para tratar de ganar dinero y salvar a su hogar. Para ello, se unen con un gran campeón de la pesca interpretado por Tainis Quaid. Esta película sin duda va a conmover y es una historia para toda la familia perfecta para ver en este mes de mayo. ¡Pensión! ¡Papá! 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 Por Youtube! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! VELA ¡Aани VALA VALA Selá